Ayer vino una señora en camino al hospital para dar la luz a gemelios y me estaba contando, me dijo, Ilana, tengo mucho miedo. Yo dije, claro que tengas miedo. Le dije, pero dime, ¿de qué es el miedo? Yo pensando en el miedo del parto, medio del dolor, no sabía. Le dije, ¿de qué es el miedo? Me dijo, tengo miedo de tener dos. Tengo miedo, tengo miedo de ser madre, tengo miedo de responsabilidad, tengo miedo del trabajo. Me dijo, es mucho trabajo. Me encantó que estaba con tanto, que dijo exactamente lo que pensó. No estaba tratando de esconder lo que estaba pensando. Dijo, ¿de qué? ¿Cómo se sentía? Era totalmente honesto decir, tengo miedo de ser madre, tengo miedo del trabajo, tengo miedo de perder mi libertad, ir donde yo quiero ir. De repente, tener que tener este cargo de dos niños. Me dijo, no sé, solamente tengo dos manos. Pensé que iba a tener uno y me iba a tener otra. Pero me dijo, tengo mucho miedo. ¿Qué le dijo ella? Primeramente, que tenía toda razón. Es mucho. Es mucho cargo. Tienes razón. Pero, ¿qué pasa? En este parasha, Breshit, es la primera parasha del Jumash. Dice, Hashem creó el mundo, algo creó, de nada. De nada. El mundo no tenía nada. No había luz, no había hierbas, no había plantas, no había personas, no había animales, no había nada. Hashem creó algo de nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando una persona se siente, yo no puedo. ¿Cómo voy si tengo uno? ¿Cómo voy a tener dos? ¿Cómo voy a poder tener una posibilidad de hacer más cosas? ¿Dónde voy a sacar tiempo si no tengo tiempo? ¿Dónde voy a sacar dinero si no tengo dinero? ¿Dónde voy a sacar energía si no tengo energía? Siempre estamos pensando ahorita, más que nada, Hashem, ya no puedo más. Todo el tiempo pienso en mí misma. Ya, ya no puedo más, no puedo más, no puedo más. ¿Qué es el secreto? Es de que hay algo de nada con Hashem. Si una mujer se conecta, una persona se conecta a Hashem, están conectando al fuente de todo. De todo. Entonces, en el momento que una dice, yo no puedo, se hace como una pausa, es válido, tengo mucho miedo. Y Hashem, ayúnamme, por favor, ayúnamme, dame energía, dame el poder, dame el dinero, dame la capacidad, dame más manos, dame, dame, Hashem, solamente contigo puede ser todo. Besat Hashem. Que tengas un Shabbat Shalom.